De las cálidas arenas de mi tierra Surge el imponente raza señal El grande y fin grama de paz Es el orgullo de nuestro peor El caballo cuyos cascos tintinean Mientras la brisa besa sus crímenes El semestre no hay compás de la hermosura Les agradezco, despliegue a la cantar